Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les contestó A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos Y a ellos no Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra Y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene Por eso les hablo en parábolas Porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías Oirán con los oídos sin entender Mirarán con los ojos sin ver Porque está embotado el corazón de este pueblo Son duros de oído Han cerrado los ojos Para no ver con los ojos Ni oír con los oídos Ni entender con el corazón Ni convertirse para que yo los cure Dichosos sus ojos Porque ven Y sus oídos porque oyen Les aseguro que muchos profetas y justos Desearon ver lo que ven ustedes Y no lo vieron Y oír lo que oyen Y no lo oyeron Palabra del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!